Por si te gusta el BTS y perteneces a la República Mexicana, te tenemos una super sorpresa. Tu cofre del tesoro BTS ya incluirá tu carpeta de bolsillo multifuncional, por tiempo limitado. También contiene todas las sorpresas que puedes ver en este video. Además si cumples años en septiembre, te regalaremos un descuento adicional. Ojo, este descuento es solo para las primeras 10 personas en realizar su compra. No puedes dejar pasar esta promoción exclusiva para ARMY.